Hemos convocado a la jefa del bloque del Partido Demócrata en diputados, es la diputada Mercedes Sellano, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Hay un pedido, una convocatoria, una asamblea, en realidad es una asamblea general, para lograr algún tipo de consenso, cuál es la decisión política que tiene que tomar la provincia de Mendoza y escuchar todas las posiciones respecto de Portezuelo del Viento. Bueno, le consultamos a la diputada cuál es la idea, cuál es el fin que persigue esta asamblea general y lograremos el consenso, diputada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por el espacio. Esperemos que sí lo logremos. Bueno, desde el Partido Demócrata, en el marco de los dichos, de las expresiones del presidente Alberto Fernández, tomó la iniciativa de presentar un proyecto de ley a los fines de solicitar la convocatoria, una asamblea general. La asamblea general es un mecanismo que está previsto por la Constitución y en la que participan tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, lo cual implica un pronunciamiento rotundo y de mayor jerarquía, un pronunciamiento extraordinario acorde al daño que un eventual incumplimiento de los pagos, compromisos financieros para la ejecución de la obra de Portezuelo del Viento podría representar. Lo que falta ahora es que los senadores también permitan que esto también ocurra. Tenemos dos pronunciamientos previos de ambas cámaras que han sido declaraciones aprobadas tanto por senadores como por diputados expresando su apoyo al gobernador en este asunto. Ya la Cámara de Diputados le ha dado media sanción al proyecto y prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas lo respaldaron. Suponemos que estarán en línea que igual respaldo le darán en el Senado porque esta iniciativa requiere la media sanción del Senado para que se convierta en ley y se haga efectiva la convocatoria. Entendemos que desde los distintos partidos este respaldo estaría expresando la anteposición de los intereses de Mendoza, sobre todo a diferencia ideológica y partidaria. Y de ser así diputada, ¿cuándo podría darse esta Asamblea General y quiénes van a poder estar participando en ella? El tratamiento legislativo es el siguiente. Ahora le hemos dado media sanción en diputados, requiere la media sanción de senadores si se toma a Estado parlamentario el proyecto, es decir, para poder tratar, si se trata en la próxima sesión, sería el martes próximo, que es el día que sesiona el Senado. De ahí, diríamos, tienen que transcurrir hasta 10 días para la promulgación de la ley. Una vez promulgada la ley, el presidente del Senado tiene 72 horas para hacer la convocatoria y de ahí el objetivo que fija la convocatoria es justamente el de adoptar una postura en torno a justamente estas expresiones vertidas por el presidente que, diríamos, manifestaban cierta duda en cuanto al cumplimiento de los compromisos de financiamiento de la obra. De ahí surge una resolución en la que esperemos que exprese un consenso generalizado en defensa del sostenimiento y de la obra de Portezuela de Viento, que es la obra de ingeniería más relevante de la historia de nuestra provincia y que, bueno, todos sabemos los enormes beneficios que implica en términos de generación de energía, de riego turístico, de generación de empleo, por supuesto. Bien. Y que aparte es un derecho adquirido, nadie nos está regalando esta obra. Se trata de un resarcimiento por el daño que la ley de promoción industrial en su momento le ocasionó a nuestra provincia, así que esto se ha definido en un laudo ratificado por la Corte Suprema de la Nación, así que es un derecho que tienen que cumplirlo desde la Nación. De ningún modo se puede arrogar ninguna prerrogativa el actual presidente y de manera abusiva, intrometiéndose en una competencia que no es suya para detener esta obra que es de todos los mendocinos. Claro, él se refería a que, bueno, es cuestionada por otras provincias que se podrían ver perjudicadas. Lo hace desde ese lugar, ¿no?, de esa mirada general como administrador de los bienes de todo el país, me parece, no sé. Sí, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el cual él participaba como jefe de gabinete, se suscribió el acuerdo extrajudicial para concretar y financiar esta obra. Después fue definido en un laudo por el presidente Macri ante los cuestionamientos de la Pampa. Finalmente la Corte Suprema ratificó el acuerdo, la decisión. Así que es un tema que no tiene retorno y que desde la Nación están obligados a cumplirlo. Diputada, le agradecemos tanto que haya participado en este espacio y, bueno, obviamente la vamos a estar molestando para saber cuál es el proceso, cómo sigue todo esto y cuándo se puede realizar esta Asamblea General, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y, bueno, yo expreso mis expectativas y mis esperanzas en que desde todas las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo para defender esta obra que es de tanta envergadura para el futuro de nuestra provincia. Estaremos en contacto entonces, ¿eh? Muy amables. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por favor. Hasta luego. Ella es la jefa del bloque del Partido Demócrata, la diputada Mercedes Llano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!